La ciudad de Guadalajara 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 también que en esta mañana se han hecho presente acá bueno señores, voy a poner mi trípode de acá en estos momentos voy a sacar mi teléfono para que ustedes lo puedan ver, ya más de cerca y nos podamos movilizar, bueno, este es el primer lugar que tenemos por acá vamos a ver exactamente que es lo que están ofreciendo por acá, es la empresa ¿cómo se llama la empresa? Global Alimentos Global Alimentos, pero aquí dice San Pedro que es el arroz, la marca del arroz vamos a ver, harina de maíz dice 90 centavos, frijol molido 50 centavos, avena mousse 90 centavos, espagueti 25 y 40 centavos también el arroz comentenme un poquito como ha estado en esta mañana pues en este momento la presencia de la gente acá pues ha estado movido en estos momentos estamos viviendo una situación o una crisis alimentaria ¿cómo ustedes están apaleando eso como empresa? pues andamos los productos a un costo accesible para las personas, el frijol lo andamos a un dólar espagueti a 25 centavos la avena 90 harina 90 para que a la gente pues le sea más fácil excelente muchísimas gracias ¿hasta qué hora van a estar ustedes acá? hasta la 1 hasta la 1 ok bueno ustedes ya entonces escucharon de primera mano la gente que por supuesto está aprovechando de venirse por acá por este sector y por supuesto que miren están haciendo sus compras bueno dicho sea de paso como que ya va siendo hora sabemos que todas las bueno las amas de casa también también hay jóvenes que les toca cocinar y dicen bueno ¿qué voy a cocinar ahora? pues entonces sobre todo en esta situación que sabemos que voy a poner esto por acá que sabemos que está viviendo ahorita el país bueno vamos a ver el producto de ellos que decían cuando vine tuvieras la oportunidad de escuchar que frijol ya no hay ¿verdad? ya no hay vaya frijol ya no hay pero mañana se va a ver va esto por si usted pensaba venir al menos ella ya no tiene frijoles así que pero sepa lo que siempre traen eso sí la cuestión que ya escuchó que ha estado movida también a dólar ¿verdad? en la libra va a dólar la libra señor voy entonces ahorita a continuar dándole paso a este recorrido señores porque acá también hay muchas más verduras mire por acá tenemos y voy a consultar también por acá los precios ¿quién que? usted vamos a ver acá entonces tenemos al caballero que me va a decir si me tiene el micrófono me va explicando ustedes cuáles son los precios aquí yo lo voy a ir poniendo la imagen aquí tenemos el tomate a 10 por el dólar ok tenemos el limón a 20 por el dólar chiles a 5 por el dólar están las mandarinas las mandarinas hábleme un poquito ahorita en su caso usted es quien usted es agricultor usted siembra también esto sí pero no todo no todo no todo ¿qué es lo que siembra usted? nosotros cultivamos el pepino y el chile ok y el limón también ya el tomate ya no el tomate sí ya lo compramos excelente en este momento estamos viviendo una crisis alimentaria hasta cierto punto porque se ha cerrado la frontera de Guatemala pero ustedes están trabajando por su lado también para mantener los precios así es sí así es estamos viendo para que para que la población vea que tenemos precios no tan altos como otros lados excelente muchas gracias vale miren ahí entonces le están asegurando los buenos precios por acá hola que tal y usted hábleme usted de los precios también porque es importante y que es lo que ustedes están ofreciendo bueno pues aquí le estamos ofreciendo la berenjena loroco cebollita curtida curtido de papaya pero el curtido de papaya ya se terminó hay ayotes espinacas apios por lo menos la espinaca la tenemos a 50 los apios a dólar los ayotes a 50 la berenjena tenemos a 6 por el dólar 50 de loroco a dólar la bolsita de curtido de papaya y bueno aquí le estamos ofreciendo productos frescos verdad para que nos apoyen que vengan a comprar pues ya que allá en el mercado pues están dando más caro también verdad un poquito más caro y nosotros pues aquí estamos viendo a ver cómo satisfacemos al cliente pues un poquito menos que hay en el mercado ¿cómo ha visto usted esta política de apoyo directamente a la alcaldía municipal de santana para el agricultor directamente? pues está muy bien lo que se está haciendo verdad porque nos están apoyando pues a vender el producto a buen precio y fresco verdad excelente bueno muchísimas gracias bueno señores ya ustedes escucharon los precios que ustedes bueno aquí usted manda usted sabrá cuáles son los precios ahí en el mercado porque aquí ella dice que son más baratos es que obviamente miren lo que pasa es que acá se está haciendo un trato directo con el agricultor que interesante que importante también ver el trabajo del agricultor señores eso sí miren acá todo lo que hay ¿qué tal? ¿cómo está? hábleme que ofrece y deme los precios porque la gente está preguntando aquí le tenemos tomate ahorita está a 6 por el dólar ajá el chile verde está a 4 por el dólar el limón a 14 por el dólar la cebolla a 3 por el dólar pepino a 8 por el dólar y bolsa de pepinillo a 1 dólar bueno ahora sí vamos a mostrar el producto que le estaba enseñando a él ustedes ya escucharon entonces los precios la cebolla ¿cuánto me dijo que estaba? 3 por el dólar 3 por el dólar bueno ahí tienen entonces ustedes los precios ¿cómo ha estado hoy la venta? coménteme está ahorita abarrido aquí casi teníamos plátano teníamos frijol sí teníamos más variedad pero ya ahorita solo ha quedado ¿desde qué hora están ustedes para que la gente aproveche y se encuentre con más producto? desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde ok de miércoles a sábado de miércoles a sábado de miércoles a sábado está el agromercado señores aprovechemos porque usted sabe la situación que se está viviendo en estos momentos y es precisamente esa ¿no? que pues hay un desabastecimiento de verduras bueno usted sabe todos los productos que vienen desde Guatemala y que lamentablemente ahorita ha dado a la situación política que se está viviendo en el hermano país pues se han cerrado las fronteras pero mire acá está el agromercado también en Santa Ana en el Redondel del Palmar para que usted también pueda venir desde eso de las 6 de la mañana a partir de los días miércoles me decía hasta el sábado háblenme un poquito sobre su precio y lo que usted ofrece tengan todos muy buenas tardes ya verdad acá estamos ofreciéndole productos pues un poco más bajos verdad que lo que es el mercado Colón ahorita aquí en el parque del Palmar les tenemos lo que es muras cilantro whisky guineos pues nosotros nos hemos mantenido un poco verdad porque no se puede a la verdad pues todo ha subido están los whisky listos a 4 por el dólar el repollo está a 2.50 a 2 bareas según el porte verdad y así pues diferentes cosas lo que es el tomate guineo yo pues les ofrezco lo que es zanahoria rábano y ahorita ya no hay casi pero ahora trajimos les tengo lo que es la popomalanga la yuca repollo aguacate se mantienen los precios del aguacate 50 centavos la zanahoria está 3 por el dólar aún pues son partes de algunas cosas que las cultivamos entonces logramos mantener los precios bajos pero si lo que es en compras está carísimo para surtir más verdad una que no se haya porque la verdad que lo que es la papa este día estuvo carísimo excelente muchísimas gracias bueno aún así ustedes acaban de escuchar que acá hay muchísimos también tal vez no todo el producto pero si hay varios agricultores que traen su producto directamente de sus sierras si eso hace que de alguna manera pues ya no haya ningún intermediario y los precios pues también sean más cómodos hola que es lo que ofrecen y los precios buenos días nosotros aquí traemos estos se supone que nosotros los cultivamos por eso lo tenemos aquí a bajo precio que es lo que usted cultiva cultivamos chile ayote guayaba tomate pepino berenjena loroco guineo lo único que nosotros compramos y que se están altos los precios es la zanahoria la papa la sandilla el tomate porque no hay paso pero igual nosotros gracias a dios estamos cortando estamos cultivando y lo estamos dando ¿a cómo tienes el tomate? 10 por el dólar 10 por el dólar ok habla un poquito sobre sus precios el tomate lo tenemos a 10 por el dólar el chile lo tenemos a 8 por el dólar el ayote a 3 por el dólar depende el puerto y el pepino como puede ver hay 6 7 por un dólar las guayabas a 3 por el dólar eso sí la zanahoria está carita porque esa zanahoria que no la cosechamos la compramos vaya entonces con lo de la papa también no se cosecha la podemos comprar y por eso está carita y por eso como ve usted no tenemos frijol sí lo cosechamos a 1.10 la libra lo tenemos nosotros entonces eso es lo único que yo puedo decirle que tengo y es lo único que traigo porque como todo está caro pero lo que ustedes cosechan lo traen a buen precio que eso es lo más importante lo que traemos a buen precio ok excelente muchísimas gracias excelente muchísimas gracias ustedes ya escucharon es un agromercado esa es la diferencia mucha gente me estaba preguntando cuál es la diferencia bueno es eso que ellos están cultivando primeramente este producto no todo pero el que producen ellos y es por eso comenzaba esta transmisión hablando sobre la importancia también del agricultor por acá también tenemos otro producto vamos a ver buenas qué tal qué es lo que ofrece lácteos hábleme sobre los lácteos cómo están los precios por ejemplo el queso fresco con oroco le cuesta 2.20 le sé también tener natural pero ahorita se me terminó le cuesta 2 dólares la crema le cuesta 1.15 y el quesillo de 2.50 desde qué hora está usted y hasta qué hora es su horario como desde las 6 y media hasta como a las 12 pasada a las 12 aunque está a mediodía sí 12 y media sí excelente muchas gracias bueno a las 12 y media usted está escuchando todavía tiene la oportunidad de ustedes venir acá ya bueno ya los precios prácticamente ya se los dije cuáles son así que aquí ya va a depender de ustedes quienes hagan de su tiempo y eso sí no solamente es ahora ellos están acá desde el día miércoles ¿verdad? o sea comenzaron ahora hasta el día sábado ellos desde el tipo 6.30 de la mañana ya están eso sí así como está la situación yo les recomiendo que se vengan temprano para que ustedes aprovechen también del producto que ellos están ofreciendo en esta mañana porque recuerden que van a estar hasta el mediodía algunos se quedan hasta las 3 me decían todo depende obviamente de cómo estén las ventas así que señor voy a dejar hasta aquí en mi informe estoy exactamente desde el redondel del palmar este es el agromercado que es pues también organizado por la alcaldía municipal de Santa Ana bajo pues la administración del ingeniero Gustavo Acevedo tienen un apoyo directo también hacia el agricultor también para que usted obtenga los mejores precios así que mire todavía hay gente que está viniendo a esta hora y está aprovechando ya prácticamente lo último así que si usted no logra ahora le recomiendo que mañana eso de las 6.30 se venga por acá 7 de la mañana ustedes habrá su horario para que usted todavía logre el producto que ellos tienen por acá están desde el día miércoles o sea hoy inicia hasta el día oiga bien sábado señores así que entonces aprovechen estos precios que tienen por supuesto acá en el agromercado en la ciudad de Santa Ana señores este fue un informe especial para de cerca noticias de su servidor Armando Linares de su servidor de su servidor de su servidor de su servidor